Estas viviendas ya no corren peligro de ser derribadas. El Senado ha aprobado esta tarde la reforma de la Ley de Costas de 1988 y ese paso adelante significa el indulto a las 200 edificaciones del centro de Moaña, que hasta ahora tenían orden de derribo. La sesión en el Senado se ha celebrado durante todo el día de hoy, pero a las 6 de la tarde llegaba la votación. Moaña por fin guarda en el baúl la sombra de la piqueta y los vecinos no podían estar más emocionados. Pedro ha viajado hasta Madrid con el alcalde de Moaña y con otros vecinos afectados. Querían ser testigos directos de la decisión de la sala, que finalmente ha sido la que querían escuchar, el centro urbano de Moaña dejará de ser considerado como espacio de dominio público marítimo terrestre. Hoy se dictó como injusticia, los vecinos que me acompañan están satisfechos de que después de tantos años, el Partido Popular de alguna manera les devuelva lo que de alguna manera fueron desposeídos de su propiedad, porque sí fueron desposeídos de su propiedad con la Ley de 1988. La reforma de la Ley de Costas incluirá a Moaña dentro del anexo de municipios excluidos del dominio público, algo que según Ferbenza ya había sido advertido por Europa. El Parlamento Europeo obligaba a España a modificar la ley, sin embargo el PSOE ha votado en contra, curioso cuando los socialistas de Moaña siempre han ayudado a los vecinos en su lucha. Moaña no ha sido el único ayuntamiento que hoy ha sido indultado. El municipio castellonense de Silses también formará parte de este anexo. Todo lo contrario ocurre con Vilaboa o la isla de Ons, que siguen en la misma situación.